Muy buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule, bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo de A Link to the Past, otro pedazo de juego, ya sabéis que estamos aquí con Zelda desde hace 5 capítulos con este 6, si mal no recuerdo, y lo dejamos aquí justo en esta fuente de hadas, donde por otro lado, me voy a coger Boomerang y... Hace ya unos días que no juego, por lo cual, vale, veo ya lo que tengo por aquí por los botones, bueno, nuestro camino, donde está, donde era, vale, tenemos que ir, si mal no recuerdo, a la torre de Hera, que era ahí arriba, vale, tenemos que ir a la torre de Hera, pero antes de ir a la torre de Hera, vamos a ir sacando algunas cositas que otras, entonces, donde estoy, vale, bien, Bien, vale, bueno, ¿me puedo ir por aquí? Sí, me voy por aquí, no tengo ningún problema, vamos a ver si consigo llegar, vale, porque esto es también un poco la que hay, vale, no, por aquí no, vamos a ver, que no me pillen ninguno, vale, gracias, perfecto, por aquí, sí, por aquí vamos, muy bien, no sé si por aquí puedo subir, sí, puedo subir, perfecto, vale, muy bien, oh, sí, 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 justo por aquí, ay, qué bien, 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 bueno, por aquí había una... Una bruja, uff, 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 u Un cangrejito que no me mola nada. Y tú, te has vuelto a despertar. Te has despertado. Que te reviento. Que te he dicho que te reviento. Muy bien. ¡Hala! Vámonos por aquí, que estoy yendo un poco de tarde. Ya. ¡Epa! Me estoy liando ahora con... A ver. Espada. Vale, muy bien. Esta es la espada. Perfecto. Muy bien. Y aquí. Vale. Quisiera saber... Vale, un cuarto de corazón. Un cuarto de corazón. Ahora mismo no sitúo donde tengo yo... ¿De dónde he conseguido tantos cuartos? La verdad es que hace ya unos días que no juego. Por eso me desconcierto un poco. Bueno, vamos a darle a esta bruja el champiñón. Así que vamos a hablar con ella. ¡Jeje! Gracias, pequeño. Pásate más tarde por aquí. Habrá algo para ti. Bueno, la botella no la vamos a dar. ¿Vale? Vamos a... Ah, no. Era por aquí. Vale, perfecto. Vamos a coger el pendolo este. Y a la puma. Vale. ¿Por qué vamos a conseguir las aletas? Gracias a las aletas vamos a poder nadar. Esto es un poco... Hola, ¿qué hay? Venga, por aquí el chuchu este. Eh... Oh, esto hay que romperlo. ¡Vacum! ¡Vacum! Y... ¡Opa! Y toma pa' ti. Vale. Tengo mi duda. Porque no recuerdo qué decía este... A ver. Hola. La cascada de los deseos está a la vuelta de la esquina. La cascada de los deseos. Ojo porque esto era algo... Que me parece que nos lo decía un viejo en cacarico. Vale. Eh... Y la cascada. La cascada de... Epa, epa. Vale, vale. La cascada de los deseos. Eh... Pues hay un problema. Que no podemos ir a la cascada. Espérate que me estoy... Me acabo de... 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 De perder un poco. Porque no recuerdo si era por aquí. Sí. Creo que era por aquí. Sí, vamos por aquí. Uuuh. Creo que era por aquí. Apa, 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 apa. Ahí va, ahí va, ahí va. No, por aquí no era. Este zorra que no me siga. Tú quédate ahí. Ahí va. Toma posa con zorra. Es como molado eso. No, por aquí no era la entrada. Pim. Uuuh. Tú, fuera de aquí. Opa. Vamos a ver. Creo que esta no era la entrada. Creo que había que ir más a la izquierda. Eh... Uy, 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 uy. Puto cangrejón. Ay, qué bien un corazoncito. Vale. Eh... No. No, por aquí no era. No, no. Pues tenía que ir bien. Uuuh. Me ha pegado. Pues iba yo bien, entonces. A ver. Iba yo bien. Eh... Pues si no era por abajo. Tiene que ser por arriba. O sea, si no era el camino de arriba. De abajo. Tiene que ser... Ay, que me he caído. Tiene que ser este de aquí arriba. Ah. Uh. Uf, que esquive. Esa pieza de corazón hay que coger. Sí, señor. Era por aquí. Ahí va. Uf. No estoy teniendo en cuenta... Oh. Me... ¿Quieres dejar de meterte en el agua? Oh. Qué asco de... 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 Oh. Por Dios. Vamos a ir por aquí, que vamos más rápido. Venga, por aquí. Al menos no suena el chiqui, 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 chiqui. Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí... Oh, no, madafaka. Tengo que ir por abajo. A ver. Sí, por aquí vamos. Bien. Tú fuera de aquí. Perfecto. Y por abajo. Es... Uf. Pero... Sí, por abajo, abajo. Uy, que mareo el agua. Me estoy mareando. No. Espérate. Que me sitúe. Muy bien, charnier. Vale. Perdiéndote por la región de los Zora. Venga. Por aquí. Venga. Upa. Al menos estoy esquivando las bolas. Vale. Muy bien. Creo que sí. Que vamos bien por aquí. Venga. Muy bien. Ole. Sí, es aquí. Es aquí. Y ahora nos aparece... Creo que era el rey de los Zora. Vale. ¿Qué es lo que quieres, hombrecito? ¿Has venido a pedirme algo? Quiero un par de aletas. No creas que yo regalo aletas así como así. Las vendo a 500 rupias el par. Casi nada. 500 rupiejas. Creo que es el objeto más caro que... Objeto que tienes que utilizar más caro que hay en toda la saga de Legend of Zelda. Me parece a mí. O sea que... ¿Qué me dices? Pues vamos a tomarlas. Vale. Marchando un par de aletas. ¿Sabes? Me has caído bien. Así que te voy a dar un regalito por tu compra. Te dejaré usar las corrientes mágicas de agua que unen los ríos y lagos de este mundo. Cuando veas un remolito, déjate arrastrar por él. ¿Vale? Nunca sabes a dónde te puede llevar. Y nos vomita las aletas. No, no la da. No la vomita. Y nos la echa. ¿Vale? Has comprado las aletas. De Zora con ellas podrás nadar incluso en aguas profundas. Profundas. Vale. Pues nos vamos por aquí. ¿Vale? Porque vamos a bajar por este lado aquí. ¿Ves? Por aquí. Chucu, 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 chucu. Y por aquí. Chucu, 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 chucu. Epa, epa, corazoncito nuevo. Que aquí tenemos una pieza, chicos. Una pieza de corazón. Ya tienes un corazón más. Pues no sé dónde habré sacado yo una pieza más. Ah, vale, ya lo sé. Del templo, aquel que se quita el agua. Vale. Eh, vale. Por aquí. Si mal no recuerdo estaba la cascada de los deseos que nos dicen. Eh, no. Me estoy yendo. Estoy yendo mal, creo yo. Vamos a ir por aquí. Epa. ¿O era por aquí? Espérate. Creo que era por aquí. No, de aquí venimos, ¿verdad? Venga, a ver. La cascada de los deseos, ¿qué nos las dice? No, joder. Vale. Uf, puto Zora. A ver. Venimos por aquí. Chucu, 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 chucu. Ahora para abajo. Aquí, aquí, perdona. No, aquí no es, coño. Cojones. No, saliendo de aquí a la de izquierda. Sí, vale. Eh, uf. Que hace mucho que no... No venía yo a ver a esta adita. Porque esta cascada es la cascada de los deseos. Y como no se ve, la gente no sabe que está. Bueno, vamos a ver. Estanque de los misterios. ¿Echarás algo al agua? Tú decides tirar un objeto. Se lo tiene el objeto con la cruceta y tiramos, ¿vale? El arco no. Mira, tenemos el boomerang, las bombas. Vamos a tirar el que está más lejos, que es el escudo, ¿vale? Y... Uy, que sí que tarda, sí. Creía que iba a tardar menos. Hola, ¿has tirado tú esto? Le voy a decir... ¿Yo qué va? No, no. Sí, hay que decirle la verdad. La basura no se tira al agua, ¿vale? Pero, sí. Me gustan las personas honradas. Te daré algo mejor a cambio. Y a cambio del escudo que teníamos, nos dan un escudo. Este escudo es mejor. Ahora podrás protegerte de las bolas de fuego. Vale, pues ese escudo es el que llevamos ahora, ¿vale? Con este... Las bolas de fuego me parece que son las bolas que usan... Las que te tienen los Zora, ¿vale? Pero me parece que se utiliza también en alguna otra región también, ¿vale? Y vamos a entrar nuevamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque le vamos a tirar el boomerang, ¿vale? Tiraré un objeto, seleccionamos, ¿vale? Y vamos a tirarle el boomerang, ¿vale? Porque ahora el boomerang se mejora también. Hemos mejorado el escudo y mejoramos el boomerang. Hola, ¿has tirado tú esto? Sí. Espérate, que no he puesto voz femenina de angelical y tal. Me gustan las personas honradas. Te daré algo mejor a cambio. Y nos da un boomerang de color rojo. Que este es el boomerang mágico. Es más rápido y llega más lejos que el que tenías antes. Exactamente. Bueno, bueno. Así que hemos tirado ya el escudo. Y podemos ir a ver la bruja. Y nos vamos a ir a la montañita de la muerte después. Para llegar a la torre de Hera. A ver, perdón, que llevo la bomba. Tenemos... Tenemos cinco bombas y no quiero yo... ¡Epa, epa! Ahora este boomerang pega, ¿eh? Mira, mira. ¡Uy! ¡Pimba! 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 Llega lejos de cojones, ¿eh? Mira. Ahí. ¡Ahí va! ¡Qué más! Me ha pegado el chorrascazo ese. Perfecto. Muy bien. 106... 106... Rupias. No me salía el nombre. Venga. Tú, fuera. Fuera. Fuera Ica. Venga. ¿Te mueres? Gracias. Venga, vámonos. 106... 117 rupias. Ahora mismo. No es que sea mucho. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora... Fijaros que ahora pega esto. Es verdad que ahora pega. Viene bastante bien. Porque podemos recoger pues todo lo que tienen. ¡Ay, la puta mosca! Bueno. Nos vamos para adentro. Y este es el saco nuestro. ¿Vale? Que le hemos dado a la bruja. Le hemos dado a la seta. Pues nos da esto. Estos son polvos mágicos. Pruebalos contra enemigos y cosas. Te sorprenderán. Bueno. Pues esto es una especie de polvos que se utilizaban pues también como en Link's Awakening. ¿Vale? Había unos polvitos. Pues estos. Igual, ¿vale? Que están aquí los polvos mágicos. No sé si esto tiene capacidad de esta magia. Ahora no me acuerdo. Bueno. Nos vamos a la mazmorra. A la torre de Eda. Que había dicho yo antes que era... Ahí donde está ese colgante. ¿Vale? Y para ir a este colgante hay que ir a la... A la montaña de la muerte. ¿Vale? Y... Aunque sea una mazmorra sencillita. No pienso... Uy. Que ahí hay un petardo de estos. No pienso hacerla ahora. ¿Vale? La dejaremos más adelante. No sé si por aquí voy a poder ir. Opa. Vamos a ver. Vamos a ver. Fijaros. Ahí hay un remolino. No sé dónde me voy a llamar ese remolino. No me acuerdo. Pero bueno. Paso de ir por aquí. ¿Vale? Venga. Muy bien. Y vamos a ir a la torre de Eda. A la montaña de la muerte. Creo que por aquí vamos bien. Si me lo recuerdo. A la montaña de... La montaña de... ¡Oh! ¡Uno, yo! Me voy a meter. Mira tú por dónde. ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio? Ah, una hada. Esta no creo que me pida nada. Yo curaré tus heridas y aliviaré tu fatiga. Respira hondo. Vale, cojonudo. Vale. Pero... ¿No hay nada más aquí? Aquí abajo no hay nada más. No. Pues nada. Vamos para adentro. No me hacen falta más hadas. Venga. Salimos de por aquí. ¡Oh! El hada esta está cerrada. Vale. ¿Y esto por dónde sale? Amigo. ¡Oh! Perfecto. Venga, va. Venga, vámonos por aquí. ¡Tacate, tacate, tacate! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién me ha guiado por aquí? ¡Jeje! ¡Toma! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Jeje! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mamón! ¡Mamón! ¿Veis? Es que ahora el arco... El arco, digo yo. El boomerang va de puta madre. Porque lo podemos tirar... ¡Ay, a Cascala! Vale. Aquí hay unos pajarotes... Feos, 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 feos. A ver. ¿Me vais a dejar tranquilo? ¡Venga, va! Vale. No entiendo el por qué está lagueando ahora. ¿Vale? Lo estaréis notando a lo mejor. Bueno, se ha acabado ya el lagueo. Venga, muy bien. Matamos el chuchu este. Perfecto. Y ahora cogemos el pedrazco este otra vez. ¿Vale? Y nos metemos por aquí. Vale. Esto hay que ir con un poquito de cuidado. Porque aquí había agujeros por el suelo. Creo que era por aquí. Y aquí había un abuelo. Ajá. ¿Vale? Pero... ¿Veis? Ahí hay un agujero. Vale. Perfecto. Vale. Es que creo que no hay otro camino. Vale. Así. Perfecto. ¡Ay! Me encuentro un murciélago. Bueno. Y aquí, pues como podéis ver, para ir a un hoyo, pues como que no. ¿Vale? Así que hay que ir por donde estaba el abuelo. A ver. El abuelo estaba por aquí. No. Por aquí no es. Vale. Y por aquí está el otro lado del hoyo. Vale. Es ese de ahí. ¿Vale? Entonces. Hay que ir donde está el abuelo. ¿Vale? Y... ¡Eh! Menudo susto me has dado. Si vas a subir a la montaña, ¿me llevarías contigo? O sea, me está pidiendo un viejo a mí, un niño, que me lleve con él por un camino de... Bueno. Es que he perdido mi linterna. Vale. El viejo va detrás nuestra. Bueno. Vale. ¡Eh! Cuidado por donde pisas. Hay agujeros en el suelo. Pasa por la derecha del hoyo. Oye, jovencito. Tú también vienes a la montaña buscando el poder dorado. Si es así, te espero un camino repleto de feroces criaturas y monstruos terribles. Y no serías el primero que desapareciera en ella buscando el poder dorado. Déjame darte un buen consejo, chico. Abandona esta empresa de locos ahora que puedes. Bueno, pasamos por la derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha. Cuidado con los agujeros. Derecha. Ah, vale. Mmm, si es que te me va diciendo... Mmm, vamos por la derecha, ¿sabes? Yo tengo una nieta de tu edad. El rey se la llevó al castillo y me he vuelto... Y no he vuelto a saber de ella. Raptar doncella debe de ser parte del plan del mago. Seguro que trata de usar de algún modo el poder de los descendientes de los siete sabios. El viejo este canta demasiado la gallina. O sea... Eh... Sabe cosas que a lo mejor no debería de ser un viejo. No debería de saber un viejo. Bueno, pedrascos que lo flipamos. Vale. ¡Ah! Perfecto. Las dos de ellas siguen vivas en algún lugar. Y un héroe te ocurrirá rescatarlas. Hacer esta voz me cuesta la garganta. Espero que llegue pronto ese día. Son tiempos difíciles y yo hablo demasiado. Gracias de todos modos por ser tan amable con un viejo como yo. Toma, quería darte esto. Si encuentras un punto mágico que pueda transportarte al otro mundo, usa este espejo. Y nos ha dado el espejo mágico. Es un espejo azul claro y hermoso. Se diría que puede absorberte y llevarte a otro mundo. Vale, el viejo entra adentro. Vamos a explorar su casa porque esto es una cueva. Vale. Y creo que hay para poner una bomba en algún lado. Ah, no. Que hay aquí un cacharro. Bueno, en algún sitio se ponía una bomba. Tomar por culo el murciélago. Este. Este. Y este. Vamos a ver. Otra rupia. Vamos a ver más cosas por aquí. Estamos yendo por un camino... Que no recuerdo. Es que se acepta. Uh. Hmm, vale. Que aquí hay rupias, vamos. ¿Por dónde me deja este...? Vale. No quiero ir por aquí. Una rupia verde. Bueno, 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 bueno. Esto es para volver, ¿verdad? Sí. Y para arriba. Una rupia verde. Perfecto. Y otra rupia verde. No quiero ir por ese lado de los túneles, ¿vale? Voy a ir por donde tengo que ir, ¿vale? De vez en cuando tengo que mirar el móvil porque... No sé si me va a dejar de grabar como hizo un sudía, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Otra azul. Vale, vamos recuperando algo de pasta. Y el viejo es tan amable que nos recupera corazones. Ya lo veréis ahora. El mago ha engañado al rey y ahora trata de abrir el sello al mundo de las tinieblas. En tu búsqueda necesitarás la perla de la luna que se halla en la torre de la montaña. Lo único que puedo hacer yo es darte fuerzas para el camino. Vuelve cuando quieras. Y nos rellena los corazones, ¿vale? Vale, vamos a la derecha. Que por aquí... No, por aquí no. Hay que subir, hay que subir. Y que no nos peguen los pedrolos. ¡Ay, me ha pegado! Vale, derecha. Ojo las piedras. Ojo las piedras. Ojo los bichos estos. Vamos a ver. No, de aquí vengo. Como quien dice. Vale, por aquí. Vale. Uf, uff, uff. Solo me han dado dos veces. Para arriba. Para arriba. Perfecto. Porque aquí hay un balconcito. Creo que era... Aquí. Ah, aquí. Sí, señor. Que aquí tenemos... Otra piecita de corazón. Un poquito más arriba. Aquí hay otra pieza de corazón. Que nos va a venir... ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale, veis. Aquí está. Otra pieza de corazón. Cojonudo. Ahora nos tiramos. Porque esto no va a ningún lado. Vale. Simplemente nos tira encima del puente. Vale. Aquí hay unas hadas. Que nos viene de puta madre coger un hada. Eh. ¿Cómo vamos de hadas? Ah. A tope. Eh. Tal vez tendría que coger alguna botella más para la... Venga, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Olé! ¡Olé! Pero bueno. Con lo que llevo, voy bien. Vamos para arriba. De nuevo. Subiendo la escalera. Y llegaremos al... Al primer portal, si no recuerdo mal. ¿Vale? Ahí veis esa pieza de corazón que hay ahí. Hago así como si me vierais señalar en la pantalla, ¿no? Es que tenéis que ver lo que veo yo. Entonces, aquí hay un portal, ¿vale? Nos vamos a meter, sin miedo, ¿vale? Este momento es muy épico en la saga. Esto es muy épico, ¿vale? Ah, que mola, ¿eh? Mola un huevo. Hasta he cambiado todo, ¿eh? Para darle ahí un toque. ¡Bum! ¿Vale? Pero bueno. Aquí tenemos una pareja bastante chula. Blum, blum. ¿Eh? ¿Quién eres tú, señor conejo? ¿Te gustan las zanahorías? Este mundo es igual que el real, salvo que has sido deformado por el mal. Estoy poniendo un poco de voz así a los Patricio. ¡Hola, Patricio! Y cualquiera que llegue aquí cambiará de forma para reflejar lo que hay en su corazón. Yo siempre he sido un poco indeciso. Creo. Así que en este mundo me he vuelto una pelota. Pero si tuviese una perla de la luna, podría mantener tu forma original en este mundo. Vale, y ahora vamos a hablar... Es que es muy bueno el tío. Llega ahí, ve una pelota y... A patear la pelota. ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Qué? ¿Tienes algo que decirme, conejo estúpido? Vine aquí en busca de poder dorado y ahora me he vuelto un monstruo y no puedo regresar. Si al menos tuviera la perla de la luna de la torredera, podría recuperar mi aspecto. Tengo mis razones para estar enfadado. Eh, orejotas, con que... Lárgate, fuera, fuera, vicio, vicio. Bueno, vamos a utilizar aquí en este puntico, ¿vale? Vamos a ponernos el espejo y lo vamos a usar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está ahí la pieza de corazón, chicos. Aquí, ¿vale? ¡Una pieza de corazón! ¡Wow! ¡What the fucker! Fijaros si es que está hasta el portal y todo. Bueno, y si saltamos por aquí, llegamos a la torre de Hera. Esta es la torre de Hera. Esto de aquí. Opa, que le da el micro. Bueno, no vamos a entrar del todo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. 23 minutitos de vídeo, yo creo que está bastante bien, ¿vale? Un vídeo decente. Y hoy tenemos la pregunta del día. Ya que hemos conseguido, pues, ciertos objetos, caros, tal. La pregunta va de objetos, ¿vale? Quiero que me digáis, y voy a decir un juego, ¿vale? Voy a poner el juego The Legend of Zelda Wind Waker, ¿vale? Para algunos será el mejor. Eso está clarísimo. Pero voy a decir The Legend of Zelda Wind Waker, ¿cuál es el objeto menos valioso de Wind Waker, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, cogéis, respondéis en los comentarios qué objetos creéis que es el menos útil o el menos... Valioso, o como queráis decirle, que tal vez no lo uséis, no os guste usarlo, o no sea ni necesario usar para la aventura. Y me lo decís en los comentarios, ¿vale? Para mí, The Wind Waker, es que hay muchos muy buenos, ¿eh? Hay muchos muy buenos. La garra que se tira está muy bien, porque encima también sirve para el mascarón rojo. Yo no sabría cuál decir de The Wind Waker, por eso he dicho Wind Waker, a ver qué me decís vosotros, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle a like, comentad, compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en la tele de Hyrule. Adiós.